Quiero Un amor, un amor Quiero De delincuentes en mi party Quiero Un amor, un amor Quiero De delincuentes en mi party Tú llegaste, mamá, a la fiesta sagrada Baby, que un lápiz tremó tanto para Quita esa cara y a ponernos calientes Tú quieres mojar, brugalos, presidente Para mi gente de todos los continentes Tú quieres a Ojo y te lo damos sin mente Se inventa el sueño, estilo capitaleño Bumbi panameño, pa' que prendan los leños Los ibaeños, los sureños Si tú no lo sabes, ven, mami, yo te lo enseño Yo soy el dueño de tu mundo pequeño Tengo una cadena que por ti yo la empeño Ritmo caribeño para los puertorriqueños Venezolano, colombiano y panameño Dale pa'l suelo, el puñal yo lo amuelo Si va muy forza, entonces tiren el pañuelo Te voy a enseñar como el café yo te lo cuelo Por tu boquita que yo alzo mi vuelo Es por dinero para el mundo entero Entiende, mami, tú la que somos Lo primero cuando pienso en ti Ya estamos a milapiceros Un delincuente en tu party Un delincuente en tu party, mujer Un delincuente en tu party Un delincuente en tu party Quiero Un amor, un amor Quiero Un delincuente en tu party Quiero Un amor, un amor Quiero Un delincuente en tu party Si quieres un delincuente bella Yo te lo joseo Tú sabes chula que soy tu papi canelo Me apodan cariñosamente el extremo Yo quiero darte cariño y amor entero Pero Cero bobo pa' que te menos midero Yo tengo el F, la pinta y la funda en tu monedero Bien sabes que yo quiero ser como el sincero No le pare al léxico Tú sabes que yo soy quiero Tú no entiendes el lenguaje, soy gallegero No hay tom, tom, tom Esto no es un reggaeton, tú sabes Bonita Jerry, ya llegó tu gato ton Yameican, dominican, estilo pa'l rebetón Oye Yo no soy un ratón Pero Quiero cometer tu ese queso Canel y extremo como Daniel el travieso Así que ven, ven, ven Mami no lo bailes sola Vamos en plan carne en el rincón a sola Bebiendo clúcar de mallita con, con, con cola Soy dominicano mami pero pa' ti sola Carolinero mira con, con tola Quiero Un amor, un amor Quiero De delincuentes en mi party Quiero Un amor, un amor Quiero De delincuentes en mi party Quiero Quiero Un amor, un amor Quiero De delincuentes en mi party Quiero Un amor, un amor Quiero De delincuentes en mi party Quiero De delincuentes en mi party Quiero Gracias.